Hola chavales, aquí Ferger y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os volvemos a traer un... como por decirlo un mito o para saber qué pasa, depende de qué cosas y ahora os voy a explicar qué pasa después de perder el mundial que acaba de perder ahora en octavos le doy a continuar y me han dado un sobre y como veis volvería a empezar ahora estaríais en la fase de grupos otra vez pero con otro grupo diferente y te dan un sobre que es este de un jugador y ya está como si perdieras el partido por lo tanto no... es como si perderas un partido y empiezas de nuevo así que nada, hasta aquí el vídeo, adiós